Mire, se tarda todo un embarazo en el que te vea un neurólogo. Se tarda toda la liga de fútbol en que te vea a tu hijo un otorrino. Y se tarda toda la gira de Rosalía en que te pueda ver un neumólogo. Señora Ayuso, desde que usted es presidenta, las listas de espera se han incrementado un 42%. Usted nos hace pagar con tiempo lo que verdaderamente quiere que paguemos con dinero. ¿Que no puede pagar un alquiler? Pues que se vayan a vivir a 40 o 50 kilómetros y tarden una hora y media en llegar a su trabajo. El tiempo de espera, señora Ayuso, también es una cuestión de clase. Los que menos tienen, más esperan. Y la gente corriente merece esperar menos y vivir mejor. Así que, señora Ayuso, el tiempo es vida y la vida es eso que perdemos mientras estamos esperando. Y usted nos está robando el tiempo.